Vamos a bailar mi gente Que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum Todas las miradas se las lleva cuando ella se menea el bumbum, se menea el bumbum Es una chica que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum Todas las miradas se las lleva cuando ella se menea el bumbum, se menea el bumbum Su meneo me la deja al palo, le doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo, le doy con mi hacha hasta que caiga y le doy Pen-pon-pam, pamucha, leña para el carbón Pen-pon-pam, pamucha, leña para el carbón Y dice, baila, se mini palunga Que risa que me da, porque se te ve en la tanga Y no puedes esperar que te dé Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Su meneo me la deja al palo Le doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo Le doy con mi hacha hasta que caiga Y le doy ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Hermano Césped! Para nuestro querido Nelson y su señora esposa Emily Y los amigos de Luna Rosa, señores ¡Seguimos, seguimos! Ok, continuamos con más de la música Saludos muy especiales Para el manager Ronald Ruedas Que nos acompaña, sí señor